Bueno, buenos días, un saludo especial para ustedes, para todos los oyentes, evidentemente ya la delegación Fijau se encuentra totalmente preparada y lista para afrontar la justa más importante del país y pues lo más importante es que nuestros deportistas están en la mejor motivación, otros están terminando su preparación a juegos, otros llegarán directamente ya a juegos nacionales como en el caso de lucha olímpica, en el caso también de tenis de mesa y otros deportes que llegan directamente a juegos nacionales. De igual manera tenemos también como fútbol, voleibol que van a estar con anterioridad, su concentración la pidieron para aclimatarse en Cartagena y pues ya tenemos totalmente todo preparado, la logística con el operador de la empresa Sheffield y sus consorcios pues están ya listos con la logística garantizada a juegos nacionales y estamos listos a representar nuestro departamento. Justamente, ¿cuántos deportistas van a estas justas, director, y qué deportes son los que van a representar el departamento del Tolima? Correcto, aproximadamente 400 atletas van a estar en estas justas, tanto en lo convencional como en lo operacional y la delegación completa del departamento del Tolima aproximamos a casi 500 personas con entrenadores y todo el tema logístico y administrativo. Recordemos, estos jueves inician el 15 de noviembre, ¿hasta cuándo van y cuánto fue el presupuesto que invirtió la gobernación del Tolima justamente en los libros? Bueno, en este caso inician el 15 de noviembre, terminamos el 8 de diciembre, había un evento en el caso del ciclismo paranacional que inicia una semana antes en Cali. De igual manera pues los recursos dados por nuestro gobernador han sido no solamente para juegos nacionales, sino la inversión ha sido supremamente alta, pero específicamente para el tema de juegos nacionales por convenio por la gobernación fueron 4.500 millones de pesos y de igual manera los recursos propios del Deporto de Tolima suman para un total de participación incluyendo medallería, el pago de medallería y todo, por aproximadamente 8.200 millones de pesos. Finalmente, director, se realizó un proceso para la licitación justamente de las personas que van a estar a cargo de estos juegos. ¿Cómo avanzó esto? ¿Quién quedó? ¿Cómo avanzó hasta el momento ese proceso? Bueno, algo supremamente importante fue que la licitación fue, digamos, se ganó y se otorgó a una empresa y vagarilla a un gran empresario como lo es Miguel Fernando, el más popular que Chefi y eso pues para nosotros como gobierno departamental deja también una tranquilidad que la licitación quedó parada o en manos de una gran empresa, de un ibaquereño, de un tolimense, de un empresario pues que ha dado mucho por nuestro departamento. ¿Cuántas empresas se presentaron? Se presentó solamente esa empresa, no hubo otro proponente, pero de igual manera eso, independiente de eso, también juega muchos factores ya que puede haber no cumplido los sistemas y afortunadamente la evaluación que se hizo por respecto a la empresa pues se presentó todos los requerimientos que contemplan la ley y afortunadamente pues cumple con las exigencias que nosotros queríamos para estos juegos nacionales. ¿Cuáles fueron esos tres parecitos que se tuvieron en cuenta justamente para tener esta aprobación de la cosa? No, la experiencia en el caso del manejo de toda la objetiva con la implementación, ellos ya han tenido la experiencia en muchas oportunidades de manejo de implementación deportiva, en la calidad de las telas y pues por supuesto en el garantizar que lo más importante que tuviera el recurso para poder ellos confrontar esta licitación y así mismo tengo entendido que no era solamente esa empresa, sino hubo, digamos, hay mucho más empresas como de transporte que se unieron en favor de esa licitación, que no era solamente él, sino otras empresas se unieron y formaron un consorio y pues en el cual lo beneficiamos ese departamento de Tolima. Acá lo más importante es que nosotros teníamos era la exigencia que merece y que necesitamos para los atletas y pues hasta el momento pues se ha cumplido, es un seguimiento muy importante con respecto a la fabricación y a la elaboración de los uniformes y a los implementos deportivos y en eso estamos totalmente avanzados para juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!